Ya, bien, entonces vamos a hacer el tema, el día de hoy vamos a, vamos a realizar el tema de la sesión 50, que son las pirámides numéricas. Para ustedes ya no es, no es un tema antiguo, es, mayoría siempre han hecho, es un tema que siempre los profesores en el pasamiento matemático colocan, ¿no? Es como complementar para saber sus operaciones básicas, tanto de la adición como de la sustracción. ¿En qué consisten las pirámides numéricas? Consiste en lo siguiente, ¿no? Una pirámide numérica es un arreglo de números en la que dos ladrillos, fíjate, ¿ves? Entonces, dos ladrillos juntos suman igual al que se encuentra entre ellos. Por ejemplo, acá tengo un ladrillo por decir que vale 7, acá tengo otro ladrillo que vale 2. Entonces, el de arriba va a ser la suma de los dos que están abajo. Por eso este valor X desconocido va a ser igual a 7 más 2. En este caso el X valdrá 9. A ver, es así. Si ustedes conocen los dos valores que se encuentran debajo de un tercer ladrillo, entonces el ladrillo desconocido va a ser igual a la suma de estos dos ladrillos. ¿Me están entendiendo, no? ¿Por qué están sus cámaras apagadas? Juan David, Piero, Frank, Jacob. Los de este tenía. Pero prendan sus cámaras para verlos si están atendiendo, ¿no? Víctor, ¿por qué tu cámara está apagada? Juan David, ¿por qué tu cámara está apagada? Tienen que tener sus cámaras activadas, por favor. Víctor, ¿tu cámara? Ya ves, cuando ustedes no me contestan, o sea, como esta mirada, esta gracia la estoy grabando. Por ejemplo, cuando, si alguien me reclama que, ¿por qué lo desaprueba, Víctor? Ah, es porque no está, parece que no está en clase, pero ¿por qué no me contesta, ves? Tengo que hablar y no me contesta. No sé si estará en clase, no estará en clase. Tienen que estar atentos ustedes. Tienen que estar atentos. A ver, Lian, ¿cuándo estás, Lian? Lian, tu cámara está muy, baja tu cámara, ahí está, muy bien. Listo. Es así, ¿por qué se van a...? Ves, Víctor no está, a ver, ¿por qué te sales de la cámara, Víctor? Bueno, Fabricio nunca entra, y tampoco ya él, ya que no puedo, con ellos no puedo hacer nada ya. Pero con ustedes que están acá, ¿por qué atiendan? Y entonces, repito, entonces acá, con los dos de abajo, saco el valor que se encuentra arriba. Ojo, y cuando conozco, mira, conozco el valor que se encuentra en la parte superior, y conozco un valor de la parte inferior, el valor desconocido se realiza mediante una diferencia, ¿no? ¿Cómo yo hallo el otro valor, este X que está acá, restando 9 menos 7? O si yo resto 9 menos 7, ¿no? Y me va a dar 2. ¿No? Por ejemplo, acá, yo ya tengo armada esta pila, mire, ¿cómo salió el 8? De sumar 5 más 3, 8. ¿Cómo salió el 5? De sumar 3 más 2, me da 5. Y Víctor, entonces, el X, ¿de dónde sale el X? ¿Cómo hallaré este X, Víctor? ¿Qué tendría que hacer? ¿Multiplicar? ¿Ya ves? Y yo en ningún momento he pronunciado la palabra multiplicar, nada he pronunciado. A ver, Lian, ¿qué tendría que hacer acá para hallar este X? Sumar. ¿Qué voy a sumar? 8 más 5. 8 más 5. ¿Y cuándo es 8 más 5, Lian? ¿Y cuándo es 8 más 5? 13. ¿Ya ves? Así es, ¿ya ves? El que está atento, me va a contestar rápido. Yo en ningún momento he pronunciado la palabra multiplicación, para nada. He dicho que estos números se pueden hallar solamente sumando o restando. Y ahora vamos a hacer este ejercicio. A ver, por ejemplo, un tipo de ejercicio es como esta calle, se completa la siguiente pirámide numérica. O sea, tengo que llenar todos estos espacios que están vacíos, los tengo que llenar, ¿no? Hasta hallar el que está acá en la torre. Por ejemplo, vamos a hallar, a ver, ¿Alguien, algún número que pueda hallar rápido a la primera? ¿Qué número podría hallar? ¿Cinco? No, no, o sea que, sí, no, está bien, cinco. No, o sea, ¿qué pareja de números podría trabajar? ¿Alguien me dijo cinco? ¿Cómo sacaste el cinco? ¿Quién me dijo cinco? ¿Ah? Yo me voy a... ¿Quién es yo? Juan David. Ah, ya, Juan David. Y entonces, iría acá, ¿no? Mira, ¿ves? Con los dos de abajo, ha sacado cinco. Cinco, ¿ves? ¿Atiende Víctor? Víctor, por favor, atiende. ¿Ya ves? Ya. ¿Cómo sacaría este valor que está acá? Acá. Haciendo aquí operación. Ya no haría suma, sino que operación haría. Cinco, ¿no? He restado ocho menos tres, me da cinco. Ya está. Cinco. Ya está, cinco. ¿Y ahora el valor de acá, cómo lo hallo? ¿Siete? Siete, ¿no? Porque cinco más dos es siete. A ver. A ver, hasta ahí estamos hallando muy bien. A ver, Jacob. ¿Has entendido hasta ahí? ¿Todo está claro? Sí, profesor. Ya está claro, ¿no? A ver. ¿Víctor? ¿Víctor? No me apagues la cámara, Víctor, por favor. Tiro y Fran tampoco, no me apaguen las cámaras. Quiero preguntarles a ustedes, pero ustedes tienen sus cámaras apagadas. No le voy a preguntar a la oscuridad. A ver, Víctor. A ver, Tiro, ¿está claro? ¿Ya sabes cómo va a llegar esto? Tiro. ¿Cómo salió este siete que está acá? Tiro. ¿Cómo salió este siete? ¿Cómo salió? ¿Qué sumaste para que llegue a siete? Cinco por ocho, profe. Cinco, no. Cinco con ocho no va a siete. Cinco con dos. ¿Ves? Cinco con dos, Diego. Ya, pero ustedes no están atentos. Mira, eso lo están haciendo, lo han hecho los primeros alumnos. Ustedes parece que no están atentos. Ah, tienen que estar atentos. Ya. A ver, Víctor, a ver, ¿cómo salió este ocho que está acá? ¿Víctor? Este ocho, ¿de dónde salió? ¿Cómo salió? ¿Qué se sumó? ¿Por el tres y el cinco? Tres con el cinco. Claro, tres con el cinco. Listo. A ver, a ver, este. ¿Quién más está por acá? A ver, Jimena, a ver, ¿qué? ¿Qué número iría acá? Acá. Jimena, ¿cómo estás? Jimena. Profesor, el cinco y ocho. Ya, sí. ¿Qué va acá encima? Trece. Trece, ¿no? Iría trece. Iría trece. Trece. Entonces, cuando ya tenemos así, es fácil porque todo va a salir rapidito ya. A ver, Palma. ¿Qué iría acá? Sí, profesor. ¿Qué va acá? Encima de ocho y siete. Quince. Quince. Ya está. Lian, ¿qué iría al final ya? Lian, ¿qué iría acá? ¿La suma de quién? X. No, ya, el X está ahí, pero el X cuánto va a valer? Es igual a la suma de quién. Suma de quién. ¿Qué vas a sumar? Lian. Trece por quince. Trece más quince. No es por quince. Trece más quince. ¿Cuánto es trece más quince? Ya. Suben, ¿ya? Trece más quince, ¿cuánto es? Veintiocho. 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 Entonces, el X. El X es igual a veintiocho. No se confundan. Ese X, ustedes están confundiendo que creen que es por. Ese X es el valor del incógnito. O sea, como yo no sé, hasta ahorita yo no sabía cuánto valía X. Pero yo ya llegué que vale veintiocho, ¿no? Entonces, así. Y ustedes siempre verifiquen, ¿ya? Dos más tres, cinco. Tres más cinco, ocho. Cinco más dos, siete. Ocho más siete, quince. Cinco más ocho, trece. Trece más quince. Veintiocho. Listo. Entonces, hasta ahí creo que han entendido todos, ¿no? Cómo se hace una pirámide. Ya está. Ya. Entonces, vamos a avanzar la siguiente diapositiva. Ya. Tenemos lo siguiente. A ver. Acá ya son números un poco más grandes. Así que tengan a la mano un papel o un lápiz para que puedan sumar. Porque ya son números más grandes. Por ejemplo, acá. Con estos dos, con treinta y ochenta y dos, puedo hallar este número que está acá encima. ¿Qué número se da? Treinta. O sea, para hallar a este de acá. Tendría. ¿Ciento doce? Ciento doce, ¿no? Todos tienen que estar siguiendo igual. No quiero que, no quiero que se distrayan. Porque yo a cualquiera le puedo preguntar otra vez. Ya. Es ciento doce. Es correcto. Ciento doce. Ciento doce. Luego, ¿qué más puedo hacer? Acá sale. Ya. Acá, mira. Acá ya no puedo hacer nada. Porque ochenta y dos con diez ya está. Pero sí puedo. ¿Cómo hallaría este de acá? ¿Qué operación tendría que hacer? A ver, esperense un poquito. Me refiero a este número de acá. Faltaría el de acá. ¿Qué operación tendría que hacer? Para hallar el valor que está acá. Restar. ¿Y a qué voy a restar? Tienes ochenta y cuatro menos noventa y dos. Ajá. Entonces, esto es ciento ochenta y cuatro menos noventa y dos. Y esto resulta cuatro menos dos es dos. Acá sería dieciocho menos nueve sería noventa y dos. Acá sería noventa y dos. Noventa y dos. Noventa y dos. Noventa y dos. Listo. Acá ya estamos avanzando. Y luego, ¿Cómo saco el de acá? Este de acá, ¿Cómo lo saco? ¿Oventa y dos? ¿Cómo lo saco este? Tengo que buscar noventa y dos menos diez. ¿Y cuánto es noventa y dos menos diez? Es fácil dañar. ¿Cómo lo saco el de acá? 82. 82. 82. Ya está. Listo. Ahora solamente ya ves, nos faltó solamente el último. En el último se llama cúspide. La parte más alta de una pirámide se llama cúspide. Entonces, la cúspide, ¿Cuánto va a valer? Tendríamos que sumar, ¿Qué cosa tenemos que sumar? Doscientos noventa y dos. Doscientos noventa y dos. Vamos a comprobar. Tenemos que sumar doscientos cuatro con ciento ochenta y cuatro. Eso tendríamos que sumar. ¿Ya? ¿Cuánto sería esto? Tire dos. Y doscientos noventa y cuatro. Sería ocho, ocho, trescientos ochenta y ocho saldría. ¿Por qué lo suman estos dos? Trescientos. Trescientos ochenta y ocho. Entonces, ojo. Que miren como, ¿Qué marcaría? Mira, tres ochenta y ocho, ciento doce. Está bien. Noventa y dos. Y ochenta y dos. Sería la B, ¿No? Es trescientos ochenta y ocho, ciento doce, noventa y dos y ochenta y dos. Ya. En su práctica, el día viernes. Así va a venir. De repente le pongo alternativas. Ya. Así. O también se le pone letras. A veces una letra y la letra qué valor va a tener. Por ejemplo, en un ejercicio yo les puedo poner que A. ¿Qué valor tiene A? O sea, que es A, sería trescientos ochenta y ocho. A ver, este ejercicio que dice tres, o este dos para ver. A ver, acá. ¿Por dónde empezamos acá? Siempre hay que empezar. ¿Por la parte de abajo? De abajo siempre, ¿No? Acá, por ejemplo, por diferencia, podríamos sacar este de acá. 125 menos 51 o 150 menos 76. Cualquiera de los dos nos tiene que dar el mismo resultado. Ya, entonces. Vamos a hacer 125. 125 menos 51. Que sería por este 125 menos 51. Todo lo que me están apagando su cámara, le estoy bajando puntos, ¿Ah? 4. Acá sería 12 menos 5 es 7. Sería 74. 74. Entonces acá diría 74. 74. ¿Ya? Bueno, acá abajo. ¿Cómo sacaría el valor de acá? También es restando, ¿No? Pues sería 74 menos 33. ¿Ya? ¿Cuánto es 74? 34 menos 33. Sería 1 y sería 4. 41. 41. Y finalmente sería 76 menos 41. 76 menos 41. 35. 35. 35. 35. 35. 35, ¿No? que sería 150. Que sería 150. Más 125. 25. Que sería 5. 7. 275. 275. 275. 275. Entonces acá todos son 275. 275. Luego 74 sería este. O el otro 74. 41 y 35. 41 y 35. 275. 275. 275. 41 y 35. Si. Sobre la C. La C. La C. La C. Ya. Entonces. Fácil. Ya copian, 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 copian. En la siguiente hora me van a trabajar ustedes solos ejercicios. Así que en la siguiente clase no dejen de, o falte. Ya terminaron para avanzar más. A ver, ejercicio 3. A ver, mira, acá sí está. Por abajo no podemos porque ya está completo. Acá nos, no hay falta. Empezaremos de arriba, a ver. También restando. Para llevar ese valor de acá hay que restar 40 menos 28. ¿Cuánto es 40? ¿Cuánto es 40 menos 28? 12, profesor. 12. Sería 12. Luego, por acá. ¿Cómo sacó el 12? Salió de sumar. 10. 10. 10. Y para hallar ese valor de acá, ¿qué haría? Resto 28 menos 10. ¿Cuánto es 28 menos 10? ¿Cuánto es 8? 8. 8. 28 menos 10, ¿no? ¿Cuánto sería? 8, profesor. 28 menos 10, ¿8? No. 8. 18. 18. Y luego, no faltaría solamente el de acá, ¿no? Es 10 menos 1 o 18 menos 9. ¿Cuánto es 9? ¿Cuánto es? 9. Es fácil, ¿no? Ya, ya están todos los valores. Entonces sería 12, 18, 10 y 9. Sería el primero, ¿no? 18, 12, 18, 10 y 9. Ya, ahí están. Ahí estaría completo. Ejercicio 3. Chao, profesor. Chao, todavía falta. Falta todavía, falta 5 minutos. El último es fácil, a ver. Sumando nomás. Acá es más fácil. Cuando es así, es fácil. A ver. ¿Qué va acá? 3. 3. 3. Ya. ¿Qué va acá? 5. No, acá. 1 y 3, ¿qué va acá? 4, 4, 4. 4. 4, 4. Ya, ¿qué va acá? 5. 5. 5. Luego, 3 más 4, ¿cuándo va? 7. 7. 7. Y 4 más 5. 9. 9. Y en la cúspide, ¿qué hay que iría? 16. 7 y 9, 16, ¿no? 6. Ya, listo. Entonces, vayan copiando. En la otra hora vamos a trabajar ustedes. Traigan su papelito, su hoja, para que van a hacerme ustedes. Quiero verlo trabajar. Ya saben cómo hacer. 7. ¿Listo? Entonces, nos vemos en la siguiente obra. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao. Chao, profesor. ¿Ustedes solos? ¿Ya alguien ha dicho las 6? A ver. Yo, profesor. Ya. A ver, ¿me vas a ir dictando. Y me he dejado tiempo para que me hagan ustedes las... A ver. Tenemos que restar 15 menos 10, que nos daría en la letra C, el 5. 5, entonces, C vale 5, ¿ya? Voy a poner, atiendan el resto, atiendan, atiendan. 5, ya. Acá C vale 5, ya. ¿Qué más? Ahora, tenemos que sumar 7 más 4. Ya. ¿Cuánto da eso? 11. 11, ya está. 11. Ahora, tenemos que sumar 15 más 9. 15 más. Que nos daría 24. 24. Muy bien. ¿Qué más? Y el resultado final sería 44. 44. Ya. Hasta ahora hemos hallado solamente los valores, ¿no? Ahora ya hay que hallar esto de acá. Esto de acá. Entonces, esto va a ser igual, miren. Acá. Vamos a ver. El A valía 11. O sea, 11. Acá, como no hay nada, significa que vamos a multiplicar. Ya que sumar B más C más D. B vale 24. C vale 5. C vale 5. Y D vale 44. 44. 44. Y sumamos estos 3 y multiplicamos por 11. Voy a continuar por acá. Sería 11. Multiplica 24 más 5 más 44. ¿Cuánto será esa suma de los 3? 24 más 5 más 44. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Sumen. Mira, estos ejercicios solamente son sumar, restar. Bueno, en este caso sí vamos a multiplicar, pero para hacer las pirámides hay que sumar. ¿Cuánto es 73? 73. ¿53? 73. 73. 73. Ya. Ahora faltaría 11 por 73. Si no, 7 y 3 me dicen, ya a ver, sería, si 9 y 3 se va a 1. 803. 803. Ya, 803. 803. Listo. Ya. A ver. Vamos a chequear. Por si acaso. 4 más 5 más 44. 73 por 11 me da 803. ¿Ya ves? Claro, a veces, lo principal es hallar esto. Si acá hallamos mal, ya vamos a, lo de acá, esta operación de arriba nos va a salir mal, ¿no? En este caso sería 803. Listo. También hay ejercicios al revés, no al revés, es igualito. Es igualito, así. Nos dice, completa los espacios en blanco, acá. No es igualito, sino que igual podemos hacerlos, así. ¿Cómo haríamos acá, por ejemplo? O sea, acá mirá, 9 más 5 se sacaron, salieron 14. Ahora, 5 con 6, ¿cuánto vas a sacar? 11. 11, entonces acá diría 11. Luego, 14 más 11. ¿Cuánto vas a sacar? 25. Ya falta lo de abajo. ¿Cómo sacarías? Falterías de acá. ¿Cuánto va a ser este? Acá de restante ya. ¿Cuánto sería? 3. No. Para que de, acá tengo 6, acá tengo 6, para que de 6, ¿qué tiene que ser acá? 0. 0, pues. Igual. Luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Cuánto sería acá? 4. Para que de 5, acá fácil, ¿qué tendría que haber acá? Ah. Para que de 5, ¿qué tendría que hacer acá? Sumar. Sí, pero ¿qué vas a sumar? 3 más 1. Ah. ¿Para que de 5? 5, pues. 5. Tengo que poner acá, porque 5 más 0 me da 5. 0 más 6 me da 6. Tiene que ser 5. ¿Y acá qué tiene que ser? Porque me de 9, ¿qué tengo que sumar al 5? 9 más 5. ¿Cuánto? ¿Qué le sumo? 5. ¿Qué le sumó? ¿O qué resto? 4, pues. 4. 4 más 5, 9. 5 más 0, 5. 0 más 6, 6. 9 más 5, 14. 5 más 6, 11. 14 más 11, 25. Ya está todo ya. Entonces marcarían 4, 5, 0. 4, 5, 0. 11. 24 no. Sería 11 con 25. 4, 5, 0. 11, 25. Marcarían la letra B. La B marcaría. Sí, la B marcaría. Listo. El otro, a ver. A ver. A ver, alguien que me haga las letras primero. Las letras. No, profesor. Las letras. A ver. Palma. A ver. Lo voy a preguntar uno por uno. Ya vamos a ver si han entendido. A ver. A ver. A ver. A ver, ya empiezo con... David, ¿la A cuánto vale? ¿La A? David, ¿la A cuánto vale? 11, profesor. 11, muy bien. La A vale, óselo con rojo. Ya, la A vale 11. 11. A ver, Yael, ¿la C cuánto vale? Yael, ¿la C cuánto vale? ¿Profesor? Profesor. La letra C, ¿qué valor va a tener en esta pirámide? ¿Qué valor va a tener? ¿Ya? ¿Qué valor va a tener? 10. ¿Por qué 3? O sea, con los 2 de abajo. Con los 2 de abajo, tienes que sacar el número 15, sumando. O sea, 10 más que número. Profesor, profesor. A ver, tú con Yael, a ver, 10 más que número, me va a dar 15. Profesor, no lo escuché bien. 10 más que número, va a resultar 15. ¿Con 11? No. A ver, Yael, ¿cuándo saldría acá? La C, ¿cuánto vale, Yael? 15. ¿Ah? 15. La C, la C, ¿cuánto vale? Vale. ¿Qué valor tiene? Nada. Piero, ¿qué valor tiene? Era 10, 15, ¿verdad, profe? Sí. 10 más 15, le digo. Más 15. Le diría, profe, 25. No, la C, ¿cuánto vale? Tú tienes que decirme cuánto vale la letra C. 25. 5. No. A ver, Frank. 5. 5, pues, porque 10 más 5, 10 más 5, me da 15. ¿Ya? ¿Cómo no se van a equivocar? A ver, ¿estás atendido? A ver, Yael, A, Yael, A, Yael. ¿Ya, A, Yael? ¿Ya, A, Yael? Profesor. Ahora, arriba, la B. Ahora, la B, ¿cómo sacas la B? ¿A qué es igual la B? ¿La B? ¿Cinco? ¿Cinco? No estás atendiendo, Yael, A, Yael. No estás atendiendo. Jimena, ¿La B cuánto vale? ¿Profesor? La B, ¿cuánto resulta? 24. 24. A ver, mira, Yael, 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 atiende, prende tu cámara, Yael. Yael, 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 Yael. Tienes, mira, a ver, estamos sumando, el número de arriba, ¿Cómo sale? Sale sumando 15 más 9. O sea, con los dos ladrillos de abajo, sacas el que está en el centro. Es 15 más 9, 24. ¿Ya ves? Ya lo sacaste. Igual acá ve, 9 más 11. ¿Ves? Como el A vale 11, 9 más 11, salió 20. ¿No? Siempre con los dos de abajo, sumando, sacas el de arriba. 10 más 5, sale 15. 5 más 4, sale 9. 4 más 7, sale 11. Entonces, Yael, ¿Cómo sacas la D? La D igual a qué sería. ¿Qué sumarías? ¿Qué número sumarías, Yael? 15 más... No, mira, ¿Dónde está la D? ¿Y quién número están los de abajo? Debajo de D, ¿Qué número está? 20 más 24. Ah, ya, ¿Y cuánto es 20 más 24? ¿44? ¿44? 44. ¿Ya ves? Así se hace. Con los dos de abajo, sacas el de arriba. ¿Sí? Sumas estos dos, sale de arriba. 15 más 9, 24. 9 más 11, 20. 10 más 5, 15. 4 más 7, 11. ¿Ves? Así sacas. Facilito. Ya, recién tengo los números, pero ahora me falta la operación. La operación tengo que sumar a... A... Ya, tiene que ser A que vale 11. Voy poniendo los valores. A más B que vale 24. B que vale 24. Más C que vale 5. Y todo esto, como no hay signos... Ah, hay uno, acá se hay. Por D. Pero D vale 44. Ya ven, ¿Cuándo es 11 más 24 más 5? Tengo que hacerlo de acá primero. A ver, 11 más 24 más 5. Son ustedes, somos varios ustedes. Así cualquiera de ustedes me tiene que decir... ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Están conformes? ¿Es cuarenta? ¿Sí? ¿Alguien más ha sacado cuarenta? ¿Alguien más ha sacado cuarenta? Yo no sé, yo estoy confiando en ustedes. Yo no estoy... Yo sé que cuarenta y cuatro. ¿Cuarenta y cuatro? No creo, porque... Sí, profesor. 11 más 5 es 16. Con veinticuatro, ya no sé. Sí, yo sé, pero sí, yo sé. ¿Cuándo sale? ¿Está bien cuarenta o no está cuarenta? Treinta y ocho. Treinta y ocho. No, suben bien. Ustedes no están sumando, creo, ¿no? No, treinta y nueve, profesor. Treinta y nueve. No están sumando bien, me parece. Sale cuarenta. Cuarenta sale. Suben bien. Sería cuarenta... Me equivoqué. ...por cuarenta y cuatro. Ahora, ¿cuánto es cuarenta por cuarenta y cuatro? Cuarenta, entonces, acuérdense. Cuarenta por cuarenta y cuatro es igual a, sí, cuarenta. Acuérdense de su multiplicación. Cuarenta por... Cien... Ciento cuarenta... Ciento cuarenta y seis. No. A ver, mira, cuatro por cero. Ciento cero, ciento cero, ciento cero, cito cero. Vamos a hacer, ya vamos a hacer. Cuatro por cero es cero. Cuatro por cuatro. Ciento cero, cero dieciséis. Luego voy a sumar. Y yo leía, yo les he dicho que ustedes tienen que practicar en su casa la multiplicación. Todos los días tienen que hacerles unas diez multiplicaciones. Así como. Señor, es mil, 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 mil... ¿Cómo se lee este número? Es mil setecientos setecientos. Mil setecientos sesenta. Ay, a ver. Setecientos sesenta, mil setecientos. Mil setecientos sesenta. Bueno, eso lo iba a decir, pero no me dejaron pendant. Ibas, pero no lo dijiste. Ya, entonces así. Usted, IREMs, ustedes practiquen en sus casas. Todos los días una, así. Una multiplicación de dos cifras. Diez multiplicaciones todos los días. Ya ustedes no se olvidan ya. Ya no se olvidan ya. Ya no se olvidan. ¿Ya qué más? ¿Cuánto tiempo falta? Todavía no tengo más. Entonces es así. Los ejercicios que ustedes tienen que realizar. Ya. Tienen que realizar ejercicios. Estos son las famosas pirámides. Ya pirámides. Esos son las famosas pirámides. Ya no se olviden. El día. Todavía no salimos clase mañana en CTA. Pero ustedes ya tienen que. Estar realizando sus prácticas semanales. No dejen de hacer sus prácticas. Por favor. Yael, Juan, David, Piero y Frank. A veces también ustedes me dejan. Me dejan prácticas en resolver. Pero más que todo ahorita. Acá también está Yael. Que no hace prácticas. Y lamentablemente. Cuando ustedes no hacen prácticas. El sistema. O sea. La plataforma les pone cero. Y ese cero yo no los puedo borrar por nada. Yo no puedo borrar ese cero ya. Ustedes no dan. O no se pone cero. Ustedes, por ejemplo. Ustedes, por ejemplo. Me ayudan a hacer estos ejercicios. Entonces yo ahí los evalúo. Pero yo no puedo evaluarlos. Si es que ustedes no hacen sus prácticas. Si ustedes no hacen sus prácticas. No, no sé qué nota ponerlas. Ese es el asunto. En el curso se hacen prácticas semanales. Y se hacen tareas. Es así. Tareas y prácticas semanales. Si ustedes no realizan prácticas. Entonces no se les pone nota. Yo les voy a poner cero. Cero. Así, mira. Cero así. Así va a aparecer. Ustedes, si ustedes ven sus notas en la plataforma. Los que no me han hecho prácticas. Aparece cero. Cero, cero. Va a aparecer ahí. No me hacen tareas. También les pongo cero. Por ejemplo. Estas tareas deben de resolverlas. De repente. Estoy seguro que de estos ejercicios que he resuelto hoy. Hay algunas preguntas de su tarea. Estoy más que seguro. Que hay preguntas que están de sus tareas. Entonces ustedes no tienen por qué no. Por qué no hacer sus tareas. Ya. No tienen por qué hacer sus. No. Que no sé. Lo pueden enviar a mi celular. O sea, a mi WhatsApp. O lo pueden enviar a la plataforma. Máximo hasta el día viernes. El día viernes ustedes ya tienen que tener. Por ejemplo, el día yo ya acabé con los dos temas de matemática. O sea, ustedes su día ya podrían avanzar y entregarme la tarea lista ya. Por qué esperar. Por qué acumular tareas. Después se les junta con otros cursos. Y ya les da pereza. Ya no lo hacen ya. Por qué ustedes solitos se jalan. Si a ustedes solitos se desaprueban. ¿Qué les cuesta hacer sus prácticas? Son cuatro preguntitas. Ocho preguntitas. Que les toca. Ocho preguntitas. Todas las preguntas están ahí ya. Son ocho preguntitas que ustedes pueden realizar. ¿No? Dices, ¿por qué? No sé por qué no hacen sus tareas. ¿Por qué se dejan desaprobar? No se dejen desaprobar. Y no, pues no le dicen la culpa al profesor. Porque yo ya les he enseñado todos los pasos. Todos los, todos los, todas las pautas que tienen que seguir. Y ya es cuestión que ustedes tienen que ya practicar. Por ejemplo, mañana todo el día está la práctica habilitada para que resuelvan sus, sus prácticas. De repente, un poquito tarde, no poquito tarde, sino de repente no está la, ocho de la mañana no está, de repente está once de la mañana y ya está todo listo ya. Todo listo en las prácticas para que ustedes la resuelvan. Y no la resuelvan al azar. O sea, ¿qué es al azar? Marcar cualquier respuesta. Traten de resolver. O sea, ustedes porque ya. Hace la, creo que es esta la respuesta, ¿no? Entonces, pum, marcan esa respuesta. No, ustedes tienen que resolver el ejercicio y llegar a la respuesta. Ya, entonces ahí nos vamos a, a quedar. Y mañana nos vemos nuevamente. Por ejemplo, porque ahí solamente estaba Jimena, Juan David está, ¿sí? Yael. Sí, profesor. Sí, está. Jacob, sí, está.